Aquí los he soltado, me meto el analgésico y quito 10 segundos, 9 segundos, aún me pica ¡Aire! 2, 1... ¡Ahí va! ¡Madre! ¡Chavales! ¡Buen placer! ¡Ah, sí, buen placer! Pero... Es que encima ahora en cuanto llegue va a empezar a picar un huevo Sí Y encima hay que subirse la montaña, ¿sabes? Mira a Floripa, cómo se intenta sobrevivir ¡Qué va, qué va! Yo estoy... Yo estoy... Donnie El Manolo... Manolo a lo mejor Sí, no, pero... No dudo Estamos una vez hostia, tengo que por aquí no correr la mierda No Y es que parar a ponerme vendas es tontería, porque... No, no, ya te quita más de lo que te... Es que mira que hostia has pegado ahora, ahora que ya tenemos la desamor... ¡Eh, un coche! ¿Quién te ha disparado? Sí, he sido yo Sí, no, ni me movía, ¿eh? ¿Por qué digo esto será este? ¿Qué dices? ¿What? No, pero me muero ¡Guau! ¡Me subo! 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 Nada, mañana irá mejor Yo me piro por ahí Por cierto, Manolo, ¿tú sabes a qué mail hay que enviar lo de la mierdera? ¿El qué? ¿A qué mail hay que enviar lo del... Ah, hostia Buena idea Inter... Se lo he puesto en el foro a ver si contesta ¿Tú has enviado algo, joder? Yo no he enviado nada Yo ya se lo envié, ¿sabes? Que las bañen Que también no les gusta nada Que mandes cosas Gracias Además Ha sido yo un buen día, eh, del todo Bueno, así... No ha estado mal Hemos matado, hemos matado un montón Matar sí Pero no ha sido un buen día en cuanto a posición final Pero en cuanto a diversión Yo pues lo más obvio no es Sí, eso es verdad Eso es verdad Me he divertido En la base hemos hecho ahí unos estragos del caja Fue bueno Ya vamos hablando Venga Vale Venga, hasta luego Escúchame, aquí estamos tres No, hay que salirse de aquí Hay que invitar a Cuca ¿Y a Zorrito eres? ¿Quién eres? Un jugador Un jugador Ese no te conozco No juego nunca de un tico Sí, ayer o antes, ayer jugué ¿Ah, sí? Sí Es que sois tontos Que también me llamaste Jorge o algo Tú, Jorge, sí A mí me ha llamado Iván, tío Sí, tío Me ha llamado Iván No, ya al otro lo llama Víctor No, ya al otro lo llama... Sí Pero escúchame Cuca, y a vosotros Y a vosotros, ¿cómo os llamaba? Al bollo chelu Y al chelu bollo A ti sí, Cuca, sí Pero vamos, he estado siempre... Yo soy así Para lo bueno o para lo malo Soy yo Y si no, al lobby Y si no, al lobby Y ya está ¿Quién falta aquí? A ver, esa gorrita tan morona de quién es Ese soy yo Esa gorrita me mola Así, para empezar Sí, pero porque soy guapo Mira, te lo puedo enseñar Porque soy el más guapo del equipo A ver, tu cara preciosa ¿Ves? ¿Ves? Es que soy el más guapo del equipo Entonces tampoco quiero... Tampoco quiero deslumbrar, ¿vale? Soy como soy No, no quiero resaltar Claro, tío No quiero ahí que me digan Mira, hemos matado al guapo Estamos en directo, ¿eh? Creo, ¿eh? ¿Qué dices? Hostia, pues... Pues controlito Controlito rico Voy a verlo con el móvil Si me han puesto los pezones duros ¿Quién está streamando? Yo ¿En YouTube o en Twitch? YouTube Mil espectadores No está mal, tío Mil quinientos ¿De qué? De espectadores Ojalá, ¿sabes? Tengo 68 suscriptores, chaval No, no, está muy bien Tú imagínate Aquí haciendo el hijoputa Porque yo tampoco me callo Diciendo el gilipollas Si cayéramos bien Tío Aquí toda la peña De risas ¿Eh? Yo te lo dije por las crills Cuando te caes un siguiente screen Hago un... Un vídeo Diciendo el gilipollas Si cayéramos No soy el niño Hostia, me estoy escuchando Hijo de puta Hostia, que voz más chunga, ¿no? De qué pasa Vamos al parque Una monedita De valenciano, total Una monedita Casón histórico Los han fusilado Aquí hizo el casón histórico Lo fusilaron Hijos de puta Por cierto, ¿tienes el título Del vídeo? Sí, lo más Está como aceto o algo Aceto lo consaltar No sé qué Bueno, va a decirme A mí no me mola A mí no me mola como No ¿Te mola como está yendo la cosa? No Llegamos Oye, no está mal No está mal Pero vamos al mismo lado Vamos a este lado Al verde, ¿quién es? Yo Podado Podado Poda Poda Ahora eres poda Poda, poda Hostia, estamos lejos, ¿eh, cabrones? Llegamos un cuadro y medio Vamos para allá, va Sí, sí, es verdad Es verdad, venga Ya salto, que os follen Sí, la derecha, sí La derecha, sí O justo cuando te quedan dos cuadritos En picado Una patrullita a la izquierda Dos patrullitas a la izquierda Oh, ya se na, ya Nah, pero esto es muy grande, hombre El edificio grande es esto de la derecha, ¿no? Sí O sea, yo voy a entrar Una puta mierda ¿El qué? Estos edificios porque no tienen techo Bueno, no, no, que cosa más te haya hecho, sí No hay techo, pero no hay Nunca si estamos igual Oh, yeah, baby Ah, encima estamos dentro Oh, qué bien Que puta madre Eh, porque he marcado yo hasta acá Ah, no, bueno Me ha caído la bolsa Ay, máscara balística, ¿eh? Tío, cuidado conmigo Yo pa' curarme tengo todo Pero pa' hermanos Claro, aquí vamos a seguir inflados, eso seguro Oh, no hay coche, tío No hay coche Uy, ya he vendido la caja Me tenía a la venta ¿Qué caja? Una de marrón ¿A cuánto? 51 ¿Cuánto? 51 céntimos Muy bien, he hecho Vamos a ver Tiros Yo no sigo Yo tampoco Yo no llevo pipa, eh Y se me cae la fombrilla del ratón Como por... Yo voy con acá ya Pero... Ahí va la machila Tú es luteador profesional, ¿no? Es luteador Luthier Luthier, muy bien Luthier, Luthier Los Luthieres son los que hacen la... Luthieres, ¿no? Son los que reparen los instrumentos de música Son los que reparen los instrumentos de música Mira una puta mochila por hablar. Y una Vector. Es la primera vez que llevó dos armas del 45, cabrón. No he tomado ni una Vector. A la izquierda han caído, ¿eh? No crucéis o no sé que los veáis si queréis sangre. Si queréis seguir viviendo. Voy a pasar yo por tu lado, ¿eh, Buki? Vale. No me asustes, ¿eh? No, no. Soy sensible. Tengo el dedo sensible. Se están pegando, pero vienen ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque se maten, entre ellos. Hay una leyerta de la buena. Mira, mira, mira. Estos son como yo, que están muertos en el sur y siguen dándole. Solo por ver la sangre de brotar. Y su cumple, pero que ya está muerto, para ya. Y el, no, no, voy a rematarlo. No tengo casco. No había ningún casco en toda la edifera, macho. Increíble. Qué susto, maldado. Digo, oigo, ¿qué paso? Aquí dejo yo un casco. A ver, uno. A ver, uno adentro. Tengo una hiena por aquí. ¿Una hiena? Es el poder. Te abro la puerta, para que te rayes. Ok. Para que te rayes. Lo malo es que me entro, no seas tú. Ay, mira, una Tommy. No la quiero. No encuentro nada. En la mía tienes una Tommy. Con 90. No, ya tengo una UCI 90. Vale. Aquí tienes una M. ¿La quieres? Venga. Te la dejo con las balas. Arriba del todo, en el balconcillo. El balconcillo está. Ahí viene un casco de luna. No tenía. Llevo la UEP a tope, silenciada, extendido. Este viaje no me lo he cambiado, porque siempre estoy... Os cojo balas del 5, pero no cogedme balas del 7. No me jodáis. Yo tengo balas del 7 también. Vale. Llevo hasta 15 balas del 7 para darte. A ver, que me estoy perdiendo ya aquí. ¿Crees una ballesta? No, gracias. Es muy amable. Para ver el detalle, de todas maneras. Pero no cuela. Un casquito de luna, por lo menos. Opa, que nos acercamos ya los pavos estos, ¿no? Estaban, sí, al otro lado. No me fío en la iglesia, es aquí. ¿En la iglesia voy yo? Voy a rezarme yo. Bueno, contigo. Un canto. Bro, yo creo coreano. Gregorioooor. Dios santo. Otra de M16. Ay, qué hipo. La cerveza. Se sube la cabeza. Tengo una casa aquí ya looteada. Hay una mochila del tren donde estoy yo, muchachos. Oh, no es que para él. Vale. Dios mío. Tengo que sueltar la OVP. M16. Me encanta. A ver, una cosa. ¿Quién está? Aquí a mi lado que necesite el 5. Yo estoy cerca. Sí, a ver, pues te las paso, tío, y luego repartís porque no me cabe, tío. A ver. No, 30 más. El cuca. Es el que más cerca tengo. Hasta acá se miró por arriba. Te la suelto abajo. Mira, tío, pues eso, 150. Toma, toma, 165 del 7. Eso sí, me dijo, ¿ves? No me caben, espérate que tengo que soltar. Que voy a 30, 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 perfecto. Perfecto. ¿Alguien le sobraba la del 5? Yo le llevo para dar. No, estoy intentado. Yo necesito si encontráis ampliados DSR y DAR. DSR, no. Los dos. No tengo nada. Y bocachas. Supongo que os las queréis quedar. Un compensador, un silenciador, otro. Hostia, esta estaba abierta, tío. Aquí no habéis llegado, ¿veis? Está abierto. Sí, sí, ahí trae. ¿Ah, sí? Aquí va a la 35 a mogollón, y un M4. Aquí puede. Vamos, los dos. No voy a coger más balas de 5, eh. Tenéis de sobra... este... arco el 2. ¿El qué? Sí, lo diré. Analgésicos, bebidas de analgéticos. Eh, 2 y 1. Tampoco tengo... Tampoco es que vaya... Yo analgésicos no tengo ninguno, pero tengo 4 bebidas analgéticas, si queréis. Muy bien, hace lo mismo más o menos. Aquí... yo también, es muy grande. Coño, que cerro la puerta. Pero, ¿para qué parece? No, sí. Está como medio vacío. Esto es como en la base militar. Aquí, ¿no? No, no, no. Es lo que, este, un AK. Como una prisión, pero... No. Hostia, me voy a soltar el humo, tío. Y no me caen las balas. Una cacha de SR aquí, Dani. Sí, pues voy. Justo al lado de Mogollón de la bala de nuevo. Estoy en mentira. Realmente... ¿Dónde? ¿Por aquí? Mira, un ampliado. Eso sí que me lo cojo. ¡Ay, me lo has pillado! Un cargador extendido aquí. No, el de SR, digo. Pero había una cacha de SR, también. Ahí atrás. Perfecto. Están lejos del luto, tío. Ni lo he visto dónde ha caído. Tío, tío. La tomé y un con el cargador ampliado. Son 50, ¿sí? Yo tengo una boca... 50, ¿sí? Extendido de... Ahí lo tienes, el extendido. Ya tengo extendido de a ver. Oye, pues yo ya es que voy a 2P, tío. No me caen las balas, tío. Es que no me caben ni balas. Llevo 400 balas del 7. 2P, cinta. Me falta, pues eso. La mira, guapa. No se ha encontrado ni la mira ninguno. Yo lo gráfica, solo. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a seguir looteando, tío. Puto dentro. Sería mejor matar a los tíos que estaban ahí. Nos vemos. Un lugar para conocernos. Lo que había dicho no me lo canto entera. ¿Coche? A ver, ¿dónde te para? Bueno, aquí ha pasado. Hostia, hostia que me ven. Hostia, ¿le están disparando? Soy yo, soy yo. Ah. Me han tocado el video y te va a irse. Un poco. ¿Han parado o se han pirado? Se han pirado. No sé, se han pirado. No, aquí tiene el vision de ellos. Bueno, aquí tenéis. Bueno, os cojo balas del 5. Y yo. ¡A ver, a la serradera! ¡Oh! Oye, en la casa esta tengo que soltar balas, ¿eh? ¿El 5? Sí. 30. Arriba. Aunque sean 30. Buenas son. Bueno, pues salí por aquí y me cago en 10. Arriba, arriba del todo. Ok. Aquí hay una por dos. Es una de las casetitas estas. Joder, la comisaria esta no se puede salir. Tengo una mirada a los gráficos y no tenéis. No hay una por dos. No hay cuatro, ¿por qué? Coche, otra vez. Coche por la carretera. ¿Lo voy a meter, eh? ¡Meteré! ¡Claro que sí! Uno tumbado. ¿Y ahora mismo? ¡Métele, métele el coche! ¡Túmbado, tal! detrás del árbol se mueve izquierda caseta perro muerto perfecto no no pero queda otro porque ésta sí muerto 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 mata pero se está no queda o sea que tiene que tener alguien más y al compañero del kill y eso no lleva nada 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 cero cero y se muevan nada bueno soy balas del 5 que hay más que el peón del 5 la parte nos hemos de marrón a una mira del 2 por lo menos balas del 5 a ver aquí tenéis 60 o aquí no 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 el 5 llevo 60 o a ver aquí es para esa rica de atrás no la han mirado no, Dani? la mansión esta la mansión esta que es de aquí a la de la comisaría creo que no si es una mansión, tendrías que haber dado oye, 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 si, si, si están en 195 sobre 195, el otro lado de la acera vamos un poquito atrás, si podéis hacia Kuka vamos hacia Kuka Boki ves hacia Kuka ves hacia Kuka están dos, ahora mismo a tu 240, Boki vale, lo veo en la terraza en la terraza de un edificio gordo me ha dado dos tiros, va silenciado 240, terraza grande dos tíos arriba de la terraza estoy viendo uno derecha, uno izquierda lleva tiro casa gorda 240 intento marcarla, a ver si fuera yo creo yo creo que es esta arriba, arriba dos tíos arriba no es la azul esa es la que hay detrás las que van con tejao grandotas, grandotas puzzles coño, que susto, tío uff se me ha caído el cenicero vale, lo veo se meten reculan, eh nada olvídate de ellos que reculan no, no, no vamos a ir a por ellos o si queréis, sí aunque estamos dentro ellos no ellos tienen que venir casi que me abriría a la izquierda del todo porque no se puede tío mierda me abriría a la izquierda iría por ellos coche coche es que estamos en el puto borde ya coche dacia le meto, eh sí, le meto hay un tiro que le he dado yo, eh o no alguien le ha dado por lo menos yo creo que no vale, tío aquí estoy muy bien, eh cubro lo que es izquierda no voy a lootear más hasta que no vengan estos me ha pasado, triunfa voy a aguantar coche vuelve vuelve sureste ese es otro, eh ese es otro ese es otro es otro cubro de izquierda lo que va siendo West estamos en el puto borde sí, por eso, tío tienen que venir los que estaban disparándome a mí de las terrazas tienen que venir para acá o bien por este lado o bien por la derecha por aquí no vienen que le que quedan habrán cruzado por la derecha por tu derecha apoda no, se han ido, eh han tomado por tu no, coño si tienen que entrar aquí no, se han ido al norte de Villasmey no, me pueden ir haber ido más callao ¿te han visto alguno? no una moto pero hasta en la otra punta también, norte pero aquí no hay nadie no no, el exterior de circulo debería salir ahora no tiene una nube ya cami se oye un tiro por ahí no sé dónde es cuando ha pasado está en el coche ese lo que pasa está en el coche A ver, tendrían que haber entrado Tenemos que tirar Muy lejos Claro que tenemos todo el campo, tío Tenemos que perderse Qué perda, loco ¿Y coche qué? No, hombre, estamos cerquísimos, cabrones ¡Claro! Pero hay un campo por medio, ¿sabes? Ah, no, este trocico ¡Moto! 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 Nada, no le tires, no le tires, que no nos echa pena Si paran, a curarse Nos habrán visto además A ver si van 25 El loot a la izquierda Noreste Mira el loot Tienes miras? Tengo una por Una por dos Justo detrás del arbolito, eh Qué gracioso es Aquí enfrente, tío, mía El 60 En el complejo de arriba También Qué mal me huele esto, tío Un complejo de... Aquí hay un coche parado, eh Por aquí Por aquí, en el borde En el borde En el borde donde estamos yendo Tiene que haber gente, eh En las casas donde está... Ahí, las del norte Hay gente, seguro Esos tiros Si os escuchan más ahí Yo creo que están luchando contra ellos Mira, esos humos ¿Veis el humo? En noreste No, no hay nada Hay una party Y en 25 hay otra Así que... Si os podéis arrastrar Joder, si no nos humillan De las casas de 3, 4, 5, tío Es un milagro, eh Mía, se mueven en moto Tiene una coche, que creo, eh Aquí hay un jeep, sí Tiene una nube Tiene muy lenta, pero... En las casas, en las casas En las casas de 3, 4, 5 Tiene una nube, eh Tiene que salir Ojo Me ha parecido oírles hablar No lo sé Dentro de las casas, tío De 3, 4, 5 ¿De la derecha qué? Derecha no oigo nada, tío ¿Dónde? Es de 105 ¿Ves? A la de las casas, pero fuera Vale, no, 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 no Escucha, escucha, escucha Los de la izquierda tienen que bajar Los de 3, 4 o 5 Va hacia la izquierda Ese déjalo Noreste, va Está volviendo Ese déjalo que está dentro Ese está dentro Hay que matar a los que nos bajen de 3, 4, 5 Esos están fuera Si hay un coche también, lejos No, no, qué coño están fuera, tío Esas casas están dentro, ¿no? Sí, sí están dentro Me cago en Dios, tío No No Dentro, fuera, pero no Bueno, pues nada Nos quedamos en el cantete, ¿no? ¿Qué? Coño Deberían venir de ahí, pero es que Lo lógico es que ellos Se disparan al Boki Desde este Desde 60 ¿Tenéis humos a Boki? A mí también me ha visto Joder Pero no me van a dar, no me dan No me dan, no me dan Deberían entrar Guau, guau, guau La puka se deja andado Guau Joder Detrás, 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 detrás Se está luchando con nosotros En 300, en 300, en 300 Esos son otros, esos son otros Joder Joder, me cago en mi puta madre, tío Voy a mirar No, 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 detrás tuya, detrás tuya Tuya, podador 300 No, no, detrás, detrás, detrás Bueno, detrás, pero... De todo ya Te pusiera donde te pusiera Joder, que humillada, Ana Sí, porque me me he puesto detrás No se puede No, has dicho Mirad la casa de la izquierda y he dicho Hemos cogido la colina por la derecha Hubiésemos matado a dos O los que quedaban en esa casa Y hubiésemos cogido Hablamos ahí abajo suicidado Que no está la mal, hombre Sétimos, hombre, de 29 equipos que había Que no se han hecho un bucaque, tío Ya está Que siempre tenemos la mano de la derecha Que pillamos un equipo delante y otro detrás Y en otro en medio Se han corrió en la cara Se han sacado la chorra Se han sacado la chorra, se han corrió en la cara Y todo el LeFa Con cuatro cintas, bala del 7 Estos cargados Estos cargados, para Por eso es la finalidad Un mogollón de cosas llevaba, tío Yo también tenía cinco kilos por ahí No sé cuánto Es que a mí me decíais por detrás Iba a esconder por el árbol Y me daban también por el árbol Esto lo he visto todo en YouTube, Dani, tío De dominio público ya Yo sé que siempre van a disparar al Boki primero Boki se va primero Siempre es bien Es sistemático, ¿sabes? Entonces cuando yo he dicho La casa de la derecha puede ser gente ¡Pum! Tiro para el Boki El Boki tumbado, pal El Boki tumbado Me cago en la puta No habéis atacado esas calles No sé cuántos quedaban De gente No, ni idea Ni idea Niebla Sui, boira Mira, encima El fuego este Que esto De niebla Que esto es pasivo No hay sanicristo Aquí las miras De poco valen, eh Y la piña Se campea, tío Las miras de poco sirven aquí Sí, te lo digo. Encima con él. Ya sé aquí. ¿Control? Pues claro. Mira, cómo se lo sabe el control. Sí, 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 sí. No sé, no sé quién había puesto. ¿Me ha puesto alguien? Dicen que han dicho en el chat que van a ir a base militar un montón. Ya. En el chat digo yo, eh. Por eso llegamos. ¡Oh, va a civilizar! ¡Oh, va a civilizar! A verás tú. Qué control. Con niebla son los mejores controles. De manquerote. Nomás los ven los venir. Se ve, se ve. Ellos no. Vamos a ver, a ver. Yo miro. Ahí tienes uno. Es que es arriba. Yo voy a caer arriba, sí, pero... Arriba tienes uno, tienes uno. Contigo. Sí, le veo. No sé si... ¿Puedes subir o...? No, no, no. Bueno, lo que tú quieras. Así no, bájate conmigo. No hay nadie aquí abajo. Nos pillamos en el puente. Ya me he caído. No hago un equipo o dos. Ya he caído, eh. Si tienes... Mira, un car, tío. Madre mía. No estoy en el cruce. Me están dos lagazos encima. Sí, porque están cargando el... Esos lagazos. Buah. Una mini, una por cuatro y un car. No huevos. ¿Eso es a ti? Sí. ¿Te puedes bajar? Que le endiño, eh. No, no, ya... Sí, está huyendo encima el gilipollas. Ah, ¿eres tú el que disparas? Sí. Ah, vale, vale. Puta madre. Estoy mucho mejor. Pero estoy manqueando. Ah. Muerto. Eso es. Humillalo. Háblale por el chat. Humillalo. Puta. Luzar. Ja, 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 ja. Eso jode también, eh. Mucho, eh. Esa risadito falsota ahí. Dios, que lagazo. Me va a pegar, tío. Pumado los puñetados, estoy medio jodido. Hostia. Tiene aquí una seca. Increíble. Coge una ballesta. Lo único que vendrá... Estaba... No sé si estaría solo ese. Oye, ¿envase habéis visto que era alguien? Envase no sé. Es que estoy por ir a... A matar. Tengo la x4 y una mini y un car. Me voy, tío. ¿Te vas? ¿Me vas a militar? ¿Tú solo? A la montaña, a la montaña. Vale, vale. A la montaña. Queda un poco. Yo me voy para abajo ya. A ver con la escopeta de esta, cerca de 12. Y las pocas balas que me quedan de la... De la caja. Lo que me hace falta es eso, una moto. Es que, nano, es que... Encima me decía, loser, loser, loser. Yo, jaja. Loser, ¿eh? No sé quién ha perdido más. Eso es porque está atopicado. Luis le canta, soy un perdedor. I'm a loser, baby. My god. Tío, la mira de hoy. Sin arma. Vale, no llevo ni escopeta para la mira de noche. Es que fuerte, tío. No, no hay nada aquí. No hay nada aquí. Tío, pídeme. Pfff, me joder. Otra, la vida del 8. Me cago en Dios. Me cago en Dios. Dios. Es que no pierda ni nada. Me cago en Dios. Estaba por vosotros, ¿eh? Vale Vale Es así Claro, ¿sería no haber looteado? Hola Afirmativo Pues... Sobras Vale 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 En cuanto salga No tenemos coche, ¿no? Esto está un poco Mira, casquito del 3 que me lleva el amigo Voy y hay una moto ¿Dónde está la moto? No, aquí no había dicho que tenía una moto Es considerada Voy para allá, a darle una mirada a la 8 A ver, tío, la naranja Uno tumbao Joder Dos tumbaos Hostia, no llevo nada para curarme No llevo nada para curarme Al lobby, uno Me han tumbao ¿Dónde está el cubo brecha, que es tuya? No, no, este es muy lejos Estás muy lejos No pasa nada Jugadla, jugadla La foto no va a pillar, eh Me están buscando ¿Cogeros una barca? Una barca, los cojones No, buen dios, tío Qué bien lo han hecho, hijos de puta, tío Me ha subido uno por la montaña Por la izquierda, tío Ya, está planteado Está suena Mira, dos kills, ale, que te fallen, Jimbo Al lobby Dos al lobby Dos, dos, se llama El que se le ha cargado Por culo ¿Qué hacéis aquí? ¿Dónde estáis en la cruz? Oh, barca Barca y al otro puente Y correr Qué asco de partidas, eh Te lo juro, eh Coche A saber ¿Qué hacéis a la playa, cabrones? ¿Me vas a echar a correr hasta el puente? No, sí Voy a hacer puente, ¿no? No Coge de una barca, cabrón Llegarás antes Vamos Si no hay ya Claro O ir dos pa'lante Y mira, el cuca va por barca Yo voy con él A ver A lo mejor encuentras coche, claro Es que no se sabe Coche sería lo mejor Eso está claro Pero Es que encima Es que no se ve Ni pija Un asco ¿Qué te parece? ¿Cambio de juego? No ¿Estás jugando? Estoy jugando, no Estoy viendo cómo juegan ¿Qué tal en el parque? Bien Me he encontrado un amigo Que Hemos hecho un partido de fútbol ¿Cómo se llamaba? Buah, no va a pillar ya la zona No va a pillar el fútbol Ahí me pilla ya ¿No hay barca? No Sí, aquí hay una Sí ¿Qué sí que primero? Yo me lo he gastado ya Yo lo llevo ¿Qué estás? Esto es su A, TT Besa la ducha Iroa Del tirón, eh Vale Tú primer Que tú seas a soles ¿Puedo decir vosotros? Sí ¿Boki? Besa por Boki Llegáis, sobraos Estoy casi en la playa Con curas Llegáis, pero Ah, tienes ahí otro barco ¿Hola? ¿Desde el otro lado de la isla? Sí, tío ¿Y os ven? Vale, vale Tengo barca Mano oído Pues tira, tira Kuka, tira Tira, tira ¿Dónde vamos? Si no sabes subir por el sitio por la derecha Tendrás que subir por la izquierda del puente, eh Yo preferiría por la izquierda, eh Solo hay Por la derecha Del puente solo hay un sitio por donde subir Ya No hace ripear, ¿no? Unas rocas Si no tienes que subir por la izquierda Aquí, ¿no? Sí No hay nada, corre No hay nada Un camino Hostia, tío Las ocho y cuarto Me cago en Dios, mano Llevo desde las cuatro, eh Ludado Tú también, ¿no? ¿Y? Sí Y yo Qué ludada, tío Madre de Dios No está Me juego una más Si, yo mecino me raus ¿No? Si, no nocli Ya ensin No, nocli No, no, nocli Nocli ¿Qué ? ¿Y? 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 Chiquillos, ¿por qué hemos comprado cancillos invisibles? Mira, mira, coche quemado Coche quemado, que pena No, no, si llegáis, llegáis Cuando lleguéis, tenéis que seguir con esto Qué pena, eh, tío Y que no hayamos caído nunca ahí cerca en la base Esto hoy y ha cerrado en la base, tío Hemos jugado más de 10 partidas, tío Y no cerramos en la base ni una Yo creo que palmo No llevo Tú sí, pala Y veo la zona, pero lo peor que veo es la zona azul Me ha pasado con una partida anterior Me quedo justo en la... Sí Bueno, ha sido un placer Uy, que te quedará No, no llega, no llega Por una miseria Una moto Vamos a tomar polo Poda, espérate, ¿tienes algo para curarte? No Suéltale un kit, Boki ¿Tienes kit? ¿Kids, Koduki? ¿Nada? ¿Nada? ¿De nada? ¿Y tú, Kuka? Nada ¿Nada? Nada, poda, sin placer Si no pasa, va por ti, Kuka Con la motilla y yo Hostia, el Boki llegas Pero si... Va por ti, Kuka Vale, vale Con la moto Y iros a la zona No tengo nada para curarme, tío Podéis haber pasado por encima mía Para quitarme sufrimiento Corre, corre, la nube Corre, 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 la nube Corre, sube Mangrana Dejamos a morir, ¿no, Kiki? Va, si caéis, morís No, morís, no Un árbol o controló una cacha Una de dos Ahí está Ahí está ¡Uy! ¡Tengo controlado! ¡Tengo controlado! Está en directo, ¿eh, Kuka? Vale Hay 75.000 espectadores solo Sale un clip Bueno ¡Tengo controlado! No se encuentro algo para curarme, tío ¿Qué te digo? Mira, unas benditas guarras ¿Está abierto? Sí Igual, bendita, sí que encuentras Ese humo, si te cabe, no nos está de más Claro Los humos Los humos no hacen daño nunca Somos a maní Vamos a cerrar en George Diga, madre mía Eh, hay uno corriendo por ahí fuera Sí Un Kuka Escalzo, sí ¿Tú voy a llevar las botas, por aquí? Sí, la se pilla por error y ya me lo se deja puestas No, no, no No, dices Escalzo Adelante guarrillo Sí Televisora moto moto entre hospital y georgio me metía yo los contenedores yo esos edificios que hay tres edificios tres hangares ahí dentro como unas perras porque va a cerrar por ahí si subes la montaña entera y no mueres me hago una paja en directo aquí está retransmitiendo mira muy largo de morirás vas a morir coste como balancea y el peso de la moto el método pero tienes que ir rápido no me frene y ahora me tocó has visto ya no me toco en directo no se ha bajado te lo has cargado no no me baja me baja yo para ver si subía la moto sin mi tío jajaja de encima sabes que es que va a bajar jajaja bueno no llevo nada no tengo nada tengo una venta pero voy a gastar pues nada toma boqui un regalito para que salen el toma toma me va a dar me gusta esto a mira que bonito mira ¿qué? que guay no se ve nada con la huella yo se ve todo blanco no tengo que marcar guarda ahí todo es que se me da no nada 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 Pero coge la moto, ¿por qué no coge la moto? Ay, que loco, por favor, lo que no quieres es que me toque yo en directo Estáis locos, tío, encima de la montaña el otro con escopeta al cuca Tú estás poco loco, tío Bueno, esa por ocho sí La por ocho sí, del boqui Pero es que ahora tenéis que bajar Tiros ahí abajo, pero es que vamos como aquel, ¿sabes? Es como aquel Aún podéis coger la moto, ¿eh? Estáis muy locos, ¿eh? Ir todo eso corriendo Hola 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 Joder, está completo Pues nada Pero escucha Si nos partimos Ah, yo me voy con Benja ¿Sí? Sí Pues oye Yo me voy a echar una más y ya está, ¿eh? Sí, me voy a echar una más, sí Cinco horas de derudado tampoco, me parece ¿Por qué bajaros? Sí, estoy por ir bajando, tío, porque no veo nada con la por ocho Le dejamos a las cuatro Vale Así que coincidimos más, eh, chavales, que no conozco Vale Venga, saludo Venga, hasta ahora Ese perrico ahí Cago en diez Saludando ahí Bueno, estoy cerca Bueno, estoy cerca ¿Ves? Viene a los contenedores que os decía Ir a los hangars, tío Meteros en los hangares Esos que tenéis ahí Los tres hangars de la izquierda Por aquí Luego igual los tenéis que mover un poco Pero ahí seguro que picoteáis ¿Os subís a alguna caja puta de esas? No, tenemos medicinas Bueno, metan un tiro, estamos jodidos A ver dónde cae, dónde cae Mira para arriba Ahí, ahí, sí, sí, sí Lo has visto Ya no, Kuka Ahora, hostia, tío, se me ha bugueado tu cámara ¿Qué coño? Yo creo que cae por norte, eh Sí, sí, lo estás viendo ¿Quién eres tú, Boki? Lo estás viendo Pues ves hacia él Sí, pero mira lo que hay delante El colegio Hostia, es verdad No, pero escúchame Es que va a cerrar por ahí, eh ¿Qué colegio? No es el colegio, eso Son los hangares que te he dicho Ah, sí, vale, vale, vale Eh, tiros a la derecha Sí, a la derecha No, no, no somos otros No somos otros Bueno, andan lejos No hace falta que vayas a por el loot Lo que significa el loot Que va a cerrar por ahí O sea, si lo quieres campear Lo campeas O sea, esto ya va a ser zurra Zurra buena, de la buena ¿Eh? Esos tiros sí que van para nosotros, eh Sí A ti te han tirado Pero creo que desde el otro lado Mira hacia el loot Boki, con la por ocho ¿Dónde está el loot? Búscalo, búscalo Ah, no, va bien bajo el Busca el humo azul El rujo ¿Dónde está, tío? No, no, no te expongas más No te expongas más Estás dentro Te tienen Casco del... Mira, 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 ahí Casco del 3 No, no, del 1 Métete, métete Pues ahora campead, chavales Méteros en el mismo Kuka, métete con el Boki Y campeada ahí ¿Un botiquín? No, casco Vale, está cerrando, eh Quietos Ves mirando, Boki A la izquierda Ponte ahí pegado a la pared Y mira con la cámara Que tienen que venir de enfrente, Boki Gira la cámara Allí, por este Ponte detrás del muro, tío Eso, y con la cámara Ahí, quédate ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí Eso es lo que tienes que hacer Y en cuanto los veas Eso es todo malo, eh Pero ponte la... Otra arma Ponte la otra arma Esa, esa Te van a venir, eh Perfecto, estáis dentro Estáis dentro, tío Le clava ahora, no Los mini hangares estos Pues tú quieto ahí Que te van a venir Tú no asumes nada Ahí no ves nada Cabrón, gir la cámara Para la izquierda Ahí, quieto ahí Ahí Tú quieto ahí Tú quieto ahí No te muevas El Cuca, a ver Yo te miro al Cuca El Cuca está en la otra puerta Tú quieto ahí Estás cubierto Por detrás Y mira a la derecha También de vez en cuando Un poquito Eso es por allí Pero por allí está casi cerrado Sí, ahí se ve la pareja Ahí nada Tú te tienes que venir De ahí De ahí Por ese hueco Entre el árbol y el hangar Ya verás Confía en mí Incluso así, así Eso es, eso es, eso Esa es la jugada Boki La tercera persona Mira, mira, a la derecha Más a la derecha Boki A la derecha del hangar Por allí Igual, por ahí te salen por allí No, más a la izquierda Detrás del hangar Ese, por ahí detrás Igual te salen, eh Está muy cerca Tú y yo Te puedes acercar al Boki, Cuca Porque ahí, ahí también Ahí estás bien, Cuca Ahí, ahí, ahí Sí Por ahí, por ahí A la derecha, Cuca Por ahí Por ahí Yo lo he oído Lo he oído por ahí, eh Eso está abierto aún, eh 20 segundos Uh, AWM Sí Madre mía Eso es el drop Boki Los tienes muy cerca Boki, mira a la izquierda A la izquierda Sí Por ahí No, no, tanto no Menos, menos, menos Menos, menos Gira, gira a la derecha Más, 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 más Están detrás del hangar Ahí están Detrás del hangar Boki Por ahí detrás del hangar Te tienen que aparecer Me han tirado Hostia, el Cuca Lo han tirado Es que no se puede jugar así Es una mierda En el mapa este No, aparte la nivela Tío, no se ve nada No, no se ve nada No, hombre Aguanta, aguanta, aguanta Boki Cuidado, que hay Ahí te va a follar Sí, sí, Boki No, no, no No vayas, no vayas No vayas, no, exacto Que te quedan 12, tío Están tirándome con nada De hecho De dónde estabas Y mira con la cámara Mira, ha corrido uno para allá La han rematado Tienen que pasar Tienen que pasar Quieto dentro Ah, ya te han visto De la izquierda Dos parties Tienes uno a tu derecha Y otro por detrás O por ahí Top 8 Bien Taos, tío En el paso de jugar Más facilidad de niebla De niebla De lluvia vale Con la niebla O juegas con las orejas Cuca O estás jodido, eh Porque verse No se ve Ni con el punto Hostia, el automaxing Tío, le dao Perdón Me hace daño hasta los ojos, tío A ver, a mí La lluvia La niebla aún la llevo bien Pero la lluvia Me dañan los ojos, tío Mi viejo, ¿eh? Esas cosas Venga, me he hecho este metido, eh Mis hijos también están A punto de suerte del parque Joder, no Yo lo tengo aquí No, ya escuchabate ya Mi mujer, ya Se me ha caído Internet Es verdad, tío Y te ha ido bien No hay viento Es que luego el boye me dice Que si entro por la noche, cuca El boye siempre se va a decir que entre Claro, tío Pero por la noche, tío Y yo llevo toda la tarde Puedo ya más Y no debo No, juegas por la tarde, coño Pero es que me encanta por la tarde, tío Por la noche me sale el mundo Por la noche me son dos horas, cuca A las doce me tengo Ni la mujer ni el niño A las doce me tengo que acostar Ah, bueno, tienes que acostarte pronto Claro, tío Entonces por la tarde, a partir de las tres Puedo jugar hasta ahora Pues hasta ahora Zeno Ahora Zeno Pues me bebo un cuatita Y a la camita De puta madre Y hoy me he levantado a las cinco Oye, te digo, si me pueden cenar Si yo después de cenar Si hay gente aquí Automáticamente en el show Como no me pongan a jugar En el show No, ayer el bollo apretándome, tío Yo estaba en la cámara No, yo digo, no Pero ya es martes Los martes son sagrados Si, me lo dijo Pero eran los jueves Hijo de puta A mí me metan que es, tío No, pero antes Nos llevábamos martes Después de la noche Antes eran los martes Y luego los lunes No, los jueves Viernes Me jodas, tío Me lo dijo ayer Es que los martes son sagrados, cabrón Yo también Hasta luego Y eran los jueves No, martes Que los viernes Era carrera de Los días secundarios Fue los jueves Ah, pues yo me quedo con los jueves Lo que pasa es que los de Aseto Tienen carrera los mismos Y además de miércoles jueves No, uno, dos, tres No, y a mi casa igual también va uno, eh No, a mi casa no van A base, a base, a base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dos parties Una es nuestra A nuevo no va nadie Hay que ir a la base, eh Yo Voy pa' allá, pa' cruce Que no toquen mis casas Gracias, coño Estamos mía El problema es el susto Siempre me encuentro jodeputa por aquí Suño Ya, a ver Echa una mini Me hay uno que se quiere pasar de listo por aquí Cayendo por aquí el solo Nada No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no se ha desconectado el tío se ve la luz se ve la luz la luz de casa estoy arrancando estaré corriendo por el mar seguro voy a ir corriendo se va corriendo muñeco ¿dónde estoy? voy a ir hacia la costa en la casa pobres me he quedado creo a ver si están nadando o que porque ya no te veo ahí igual tenéis que irse estoy sin el agua estoy sin todo el agua claro tío me quedo corriendo que guanteas tío y lo me arranca en el juego tío ahora mismo y dos y dos y no estamos aquí y otro card nos van a arrancar el juego tío hostia estás aquí bajo sumergió espérate esperate cero sesión Ah mira, tiene la cabecita afuera No te ahogas ¿Hola? Hola A ver, ahora parece que si Si tenéis que iros, iros eh No, 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 no Vamos a ir al coche y estamos a durar Ahora parece que si que arranca el juego Cago en dios tío No pasa nada A ver si Que mierda tío ¿Cómo ha cerrado? Me quito coño Bueno, no, estamos a durar A ver Estamos pa' hacer control de Estamos pa' hacer control de Esta carga, eh Un bocadillo Eh Un bocata Hostia, ve los árboles redondos Ya estoy A ver si me pasa ni otro día Ahora mata la boca ¿Nosmí? ¡Hijos de puta! Ya que no hay paje shot ¡Pum! Una mini sin mira Joder tío Me ha dado tiempo a nadar ¿Si? ¿Te sobra? Un punto rojo Lo que quieras Guau, pues Vale, vamos Donde queráis Pues no sé ¿Qué decís? ¿Soy yo? No me va No, pero ¿Dónde vamos? Eres tú Pues cruza Cruza el puente Este, Kuga Este, el que tenemos cerca Este, la izquierda Sí Y si queréis incluso Yo tengo dos analgésicos ¿No habéis oído ¿No habéis oído pasar a nadie? No, tío Estamos pendientes de ti Putada tío Ah, hay un jeep Eso es buena señal No veo nada de momento ¿Paparamos? Sí Sí, sí, sí Más adelante En el blanco Sí, aquí Perfecto 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 A ver si viene algún rezanado Hola, 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 hola 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 ¿Qué tal? Bien Hola No me pasa, yo llevo jopeta, tío Estáis en partida, ¿no? Sí Y yo es mi última, guapí ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? No, no sé quién eres, tu voz Soy Benja 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 Se han dicho que iban a jugar contigo Sí, pero ya se ha ido Ah, vale, vale, vale Porque ya hemos puesto a la tarde, ¿sabes? Sí Me han dicho, voy a jugar con Benja Y no sé quién era Benja Soy yo Ya sé quién es Y esta es mi última deludado Que ya viene mi mujer Y ya qué cenas Como diciéndome A ver Niño Es un gatito, ¿no? Sí Toda la tarde, tío Más tengo la de Narcos ahí, la tercera temporada Y... Spoiler 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 Que me han dicho que la tercera no es... Claro, la segunda es parte, la tercera no es lo mismo Pero bueno, quiero verla Quiero yo por mi propio... Bueno, ya está Tengo la aquí en un pen La tengo... No, ostia, estamos todos igual Vale Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Joder, estamos cerquísima, chaval Bueno, chavales, voy a buscar otra partida, ¿vale? Vale, tío Vale, tío Saludos Hasta la próxima, guapetán Oye, nos quedamos aquí, ¿eh? ¿Estamos aquí? Sí, sí Cuca, claro Mira dónde estamos, tío Sí, mira el círculo dónde está Aquí Vamos a aguantar, por si acaso Que hay gente que se come tres nubes, tío Yo a veces que juego contra iris Me como... No te digo que no, no Y en la base me como tres nubes Pero de nuevo me parece muy raro, tío Y demás, tenemos el coche ahí y todo ¿Qué haces ahí de submarino? Mira a los hijo de puta Si viene el coche cuca hay que meterles, ¿eh? Que están fuera, ¿eh? Si no hay un car, ¿cómo le voy a meter? ¿No tienes mira? Sí, pero un car es un tío Ya, no lo sé ¿Y escopeta? ¿Y escopeta? ¿Y escopeta? Mini y escopeta No hay nada más No hay nada más El gringo... Ya ha vuelto Ya ha vuelto ¿Ha pasado bien? No Vale, vale ¿Eh? Nada, nada, tranquilo Ya ves si estabas ahí al loro No Ya ves Ha sigues no se pone No hay un cuchillo Un cucharón Un cucharón En el viento o este No se ve Y ha dentro Lo raro es que no quede nadie por ahí para venir para acá Mucho pichoso eso, eh La putada es que el avión es bien y viene por dentro Hola, retraso de red Ah, ya me ha vuelto ¿Ha vuelto también? No Me ha dado ahí un retraso de red de esos cuarros Nada, eso Eh... Nos vamos Eh... ¿Vamos? Sí, no me llevamos miras ni curas Ah, qué bien huele La comida ¿Dónde vamos? ¿Cruce? Pues sigue, sigue a ver dónde te cierra, cuca, y te mueves ya al tirón Párate a un rato en cruzada, eh Sí, pues es verdad A mitad oeste, esta O párate aquí, aquí mismo, en estas de aquí de la esquina, sí Si está abierto, está abierta una pequeña La pequeña ya está abierta Nos metemos en el búnker y nos quedamos ahí atrapados Nada, vamos a que cierre, ya está Está en medio, eh Sí que está abierta Espérate, tío Hostia, tío, que está haciendo algo y no me ha dicho nada ¿Cómo huele? Algo rico Oh, sí, sí Es que si lo lieras, tío Ay Yo, yo, yo Es que tengo una mucha hambre, Boki Es que tengo mucha hambre, tío Y... Se te va, eh Sí Dios mío Hostia No se ve nadie, tío Dame uno, por aquí Un aquí Un aquí Amigos Amigos Gracias. Bueno. ¿Dónde? Me he encontrao uno tú. ¿Dónde? A casa de la guerra de 345. ¿Uno? Vaya, la guerra de 345. ¡A la guerra, tío! ¡Vamos! ¿Uno solo? No lo veo. ¡Nos sólo! ¡Sí! Mira que tienes el tuyo de fau. ¡De tumba! Mueve, muvete, muvete. ¡Mueve, lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato, lo mato! Cásate el perro aquí abajo, ¿no? De madera No, 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 a la que estoy yendo yo ahora mismo Sí Voy a lutearle a ver si tiene algo para curarme No, pero ¿la has tumbado el tirón? Sí, 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 se ha matado Ah, vale, 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 perfecto Cuca, el coche, tío Voy, voy, voy ¿Qué tiene? Bueno, cógetela, cógetela, cógetela Tío, déjame alguna balita del 5 Sí, píatela Y el AK, ¿qué? No la quiero Pues ya está, me la pillo de dos Cuca, cuca Ah, oña Silenciador SR, chaval, para la mini ¡Hala! ¡Hala, que voy con la mini silenciada! ¿Pero quieres la por favor de una de cuatro, ¿te parece? No Buena Madre mía Este... Mira cómo suena esto, ¿eh? Mira, mira, escucha, ¿eh? Mira, 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 mira Me corro, tío Buenas Hola Hola Oye Ya, vamos Ya, vamos toda la tarde deludados, ¿eh? No Ha llegado justo cuando... No te digo nada No, pues sí, ¿no? Si no quieres echar más no pasa nada, tío Me he hecho yo una, yao Sabe mal, pero... No, no, no os preocupéis, hombre Llevamos... Desde las putas cuatro de la tarde Nada, no... Tengo que meter una sola y hago Tengo aquí con más espontada para bloquear un poquillo, yao A ver el loot ¿No lo ha dejado? No se ve ¿Algún punto? Azul Tío, ¿a algún lado o qué? Azul, azul Hacer loot Hacer loot Casas del loot No, es el último viaje ¡Hala, qué tiro que me han pegado! Sí, qué tiro me han pegado de sur Lo estoy viendo Bien, bien, bien Salimos, salimos de aquí Estos también pueden valer, ¿eh? Lo que pasa es que están muy abajo No me gustan No me gustan, no No A ver la izquierda, las azules que he marcado ¿Cuáles son? Esas mejores Esas mejores Casa, casa Vale, para por aquí, cuá Ahí está, tío Coche, no chafa No nos chafa No nos chafa Hay gente dentro, ¿eh? Seguro aquí ¡Mira, mira, mira! Muerto Al lobby A casa Yo cubro Cubro, Mookie Y no por la izquierda, Dani Por el otro lado Vale, vale, voy, voy, voy Al lobby Quedan más, ¿eh? Quedan más Cúbreme No tengo para curarme Cubridme Sí, necesito un kit Necesito uno, uno, uno solo Vale, lo tengo ¿Dos? Vale, ya tengo kit, tengo kit Cogetelo Vale Nada, nada Piña, piña, no llega, no llega bien Por la izquierda no viene, ¿eh? Cubre derecha Boki, derecha, 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 derecha Nos pusea Al lobby Todos muertos Todos muertos Todos muertos El drop, el drop M14 Que la que es la coja Yo, 150 Me voy a decir Que la que es la M14 La M14 Aquí Aquí, en la caja esa La M14 Que esa abuela coches No, pues tenían cosas esto, ¿eh? Se traba y todo Madre de Dios Uy, hay que moverse, ¿eh? A ver, ¿cómo? ¿Cómo estamos? Uff M14 Esta que usa Que va a la sucia de ella Buah Eso del 5 De 100 en 100 ¿Del 500? Sí, de 100 en 100 Del 5 Sí, va, esto es una mira de 8, gana Aquí una mira por 8 La quiero, la quiero, la quiero Para Mini Es porque me la has robado, hijo de puta Toma, le llevo una para dentro de eso No, no, no Toma, toma, toma Toma, toma ¿Me ha soltado? Sí 1,4, 1,4 me sobra Perfecto Para Mini Silenciada Hostia, me hace espantar A ver, nos habéis pillado todas Eh, te puedo dar Te puedo dar 30 Toma, toma Toma, va aquí Toma 114 Oye, en coche No da tiempo Sí ¿Has visto? Si se paraba un coche Joder Se pone detrás del muro Ya no nos puede matar Ya no nos puede matar Hostia, pero tenemos que ir a por nosotros Nos quedamos, tío Eh, al canto que quieras, tuca Pero al canto O quédate antes del canto y corremos un poco O lo que quieras, tío Pero en el centro no te metas Ya corremos después, tío Aquí tiene pinta de que habrá gente, tío Donde el verde, el Boki Donde ha marcado el Boki A ver, lo suyo es ver Con el coche hasta donde cierna, ¿vale? Pero es que no da tiempo No, no, no Si me arrona el coche que te caga No, no, por aquí no te pares, eh Por aquí no te pares, tío Que estamos jodidos Soy un silenciador Mira, tenemos gente adelante aquí En estos coches Sí, sí A la derecha Cháfalo, cháfalo Cháfalo Uno noqueado A la izquierda, Dani, a la izquierda Oh, Dios, Dios Ah, dos noqueados, tío Wow Ya sea así el final, tío Sí, tío Se lo guaman otra gente seguro Cuatro muertes me han dado del tirón Alguien, me ha tomado por culo Si no hubiésemos tenido una peleita buena Sí Ya está Ah, Dios mío Bueno, lo he hecho, he hecho está, chicos Bueno, cabrones Tengo huevos, tío Yo también me tengo que ir Sí, claro Yo Luego si puedo, vengo Y si no, pues mañana Tengo un hambre de cagarse Te comía los huevos Yo, tío, ahora mismo te comía Con pelos y sin pelos Me da igual Bueno